Dos cosas. Tristeza a las nueve menos veinte de la mañana cuando encendí la televisión y vi un comité ejecutivo en el Deo Group. Cuando vi los empleados de los ayuntamientos de los Alcarrizos y de Santo Domingo en orden. Sentí cuando vi a mi querida compañera Pérez Cabral, sentí tristeza, respeto, respeto por encima de todas las cosas. Respeto por encima de todas las cosas. Y tristeza porque yo me desarrollé al lado del doctor Payagómez. Y era un verdadero líder que se quería, hacía lo que le daba la gana en el PRD. Sin embargo, su formación y su conducta nunca ejercía este poder de liderazgo que tenía. Sino que era un hombre que consensuaba. Oía, se pasaba cinco o seis horas con nosotros yendo, no habrá muchas veces disparate. Pero tomaba en cuenta las opiniones que creía positivas. Y sentí tristeza porque vi esa escena. Pero cuando llegué aquí y veo a Milagro Ortiz, a Chú, a Andrés, a Don Lelina, a Manola, a la vieja generación, y veo que fue a Yanis, a Yanis, a Orlando, a Luis, a Don Lelina. Me siento alegre porque habrá PRD por mucho tiempo aquí en esta base. Y es que... y se lo digo de corazón y la historia y lo que ha pasado en la historia del PRD indica que nadie puede destruir el PRD ¿por qué? porque el PRD independientemente de ser un partido es un sentimiento arraigado históricamente y familiarmente en los PRDistas de toda la República Dominicana durante todos esos años y el que no entienda y el que no entienda, por ejemplo el caso de Noel Suberví mi tío fue decirlo íntimo amigo Jacobo Ablota íntimo amigo Jacobo Ablota y cuando Jacobo decidió dice patrín Noel Suberví se quedó en el Partido Revolucionario Dominicano y no se muere y esas actitudes deben evitarse y el que no entienda que la democracia, que el país y la cultura del PRD está en sentirse dueño de un partido cada PRDista no uno en parte individual y que eso le da derecho a las discusiones y a la toma de decisiones democráticamente andan equivocados andan equivocados y yo he dado muchos consejos de amigos muchos consejos de amigos el liderazgo se hace oyendo a la gente dándole participación a la gente en la toma de decisiones consultando a la gente y haciendo las cosas que la gente siente desde el punto de vista democrático y lamentablemente hay compañeros que no han entendido eso pero el proceso el proceso y el tiempo deben medirse y ver que piensa la gente y que siente la gente y el daño que se hace históricamente hasta a sus familias cuando se toma una actitud contraria a quienes son la mayoría de un partido por tanto en el día de hoy yo que había sido radicalizado le digo y oí la expresión del presidente nunca nos cerramos no a la negociación porque negociación son cosas dame y toma sino al entendimiento al entendimiento para respetar la memoria de nuestro gran líder el doctor José Francisco Peñadores que siempre dio un ejemplo de esto de sacrificio para que este partido cumpliera su misión en la República Dominicana de ser el partido de los pobres y el partido de las reivindicaciones sociales no critiquemos a ningún compañero que haga gestiones de entendimiento no lo critiquemos nunca será en vano y nosotros no podemos nunca cerrarnos al entendimiento del respeto entre los otros que nos irrespeten otros pero no nosotros porque así le damos el ejemplo a nuestros compañeros y al pueblo americano de que estamos en la capacidad y con las condiciones necesarias de este liderazgo que está aquí para tomar el poder en la República Dominicana y ser y condencirlo por un camino de entendimiento de paz y de conciliación muchísimas gracias compañeras y compañeros